Hola a todos, bienvenidos a otro video tutorial sobre programación en jaymaker en 3D En el tutorial anterior vimos como poner objetos básicos, los cuales serán los bloques, los cilindros, los elipsoides, los muros, los pisos y todos los demás En este tutorial les mostraré como añadir lo que son polígonos, que serían por ejemplo para crear nuestras propias figuras en jaymaker ¿Qué es lo que pasa? Supongan que ustedes quieren dibujar algo parecido a este muro, pero que no sea simplemente un muro, sino que sea un triángulo Entonces esta parte de acá y esta parte de acá van a sobrar, solo queremos el triángulo El game maker no tiene ninguna función que te diga un triángulo, así que vas a tener que crearlo por ti mismo Funciona de la siguiente manera, todos los objetos del game maker funcionan con polígonos Un polígono lo puedes definir como dos triángulos, es decir, un cuadrado se divide acá y ahí tenemos dos triángulos Triángulo 1 y triángulo 2 Y finalmente cada triángulo se divide en varios vértices, un vértice, dos, tres, cuatro Entonces ¿Qué es lo que hace el game maker? Coge estos vértices y crea un triángulo Luego coge estos mismos vértices y crea el otro triángulo y ya tienes tu cuadrado Es realmente muy sencillo de hacer Cada vértice a su vez tiene las coordenadas x, y, y, z, principalmente También tiene otras propiedades que también estaremos viendo Primero enfoquémonos en la x, y, z, y, z Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si quieren dibujar un triángulo Algo muy sencillo Tengo la línea base Acá Y Y acá Algo así por el estilo Entonces Para dibujar un triángulo necesitaremos Tres vértices Uno aquí, otro aquí, y otro aquí Pero estos vértices tienen que tener una indicación especial No puedes simplemente poner el que tú quieras de primero Porque no se verá bien Necesitas crearlos en forma inversa al sentido horario Es decir, un reloj que avanza así Tienes que crearlos de forma inversa Tienes que crearlos de forma inversa Así Siguiendo este patrón Entonces, este de acá sería el vértice uno Este sería el dos Y este sería el tres Cuando vayamos a trabajar con Con este tipo de De objetos en GameMaker Necesitaremos definir algunas cosas Para indicarle como lo vamos a trabajar Así que vamos a A abrir esto Y vamos a crear un objeto Que se llame Objeto Triángulo Triángulo Y en el evento draw Van a añadir lo siguiente Van a añadir D3D Primitive Begin Esta función lo que hace es decirle al GameMaker Que vamos a trabajar Que vamos a construir una Una primitiva utilizando vértices Recibe un parámetro del tipo de primitiva que queremos usar O más bien el tipo de renderizado que le queremos aplicar Todos los tipos de primitivas empiezan con el prefijo PR Y ahí los tienen Son 6 en total LineList LineStrip PointList TriangleFan TriangleList Y TriangleStrip En que se diferencian todos Tenemos dos principales Una de estilo Line Y otra de estilo Triangle Triangle Triángulo Triángulo Eh... Las diferencias entre estos dos es Es... Ahí La diferencia entre estos dos es que El... Cuando utilizamos líneas Y queremos dibujar un triángulo azul por ejemplo Se va a ver de esta manera Voy a introducir esto Se va a ver de la siguiente manera Así como lo están viendo Así se verá Si utilizan el tipo Line Pero si utilizan el tipo de triángulo Lo que se va a ver es esto ¿Cuál es la diferencia? Línea Solamente dibuja lo que es la línea Lo que está en el borde Y lo del triángulo Lo relleno Como... Como pueden ver acá Ahora Hay tres... Los tres tienen... Tres... Otras tres opciones Ah... Y acá hay otra, perdón No la había visto La Point List Que pues... Point... Que la del punto pues... No lo dibujará ni así ni así Sino que lo va a dibujar así En esto se diferencian cada uno Ahora bien Están... El List Y el Strip para el triángulo List y el Strip El del punto solo tiene el tipo List Y es ese que siempre se va a ver así Así como lo tengo acá Y el triángulo recibe tres List Strip Y Fan ¿Cómo funciona cada una? Muy sencillo Cuando usted tiene... Cuando usted está construyendo un triángulo Ahora supongamos que no va a ser un triángulo Sino un cuadrado como el que tenemos acá Y usted tiene... Cuatro puntos Uno... Dos... Tres... Cuatro... Si usted utiliza... El List... Lo que vas a obtener será es... Uno... Dos... Y tres... Se armó el primer triángulo Si usted quiere obtener el otro triángulo Usted tiene que decirle que va a ser de acá... Hasta acá... Hasta acá... Es decir... Usted para este tiene que ejecutarle... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Vértices... Le tienes que decir... Que van a ser seis vértices... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Y seis... Si usted utiliza el strip... Lo que va a pasar... Lo siguiente... Solo vas a tener que hacer lo siguiente... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Y cinco... Más... Creo que solo son cuatro... No estoy del todo seguro... Cuatro... O cinco... No recuerdo bien... Porque aquí... Para este... Solo lo tienes que indicar... Que va a empezar acá... Acá... Y acá... Y que esto va a ser un triángulo... Y que el próximo triángulo... Va a utilizar el punto de acá... Y el de acá... Si tienen que hacer cinco... En total... Son simplemente... Para ahorrarse... Unas cuantas líneas de código... O igualmente... Nos es útil... Porque... Para armar ciertas figuras... Como ya estaremos viendo... El triángulo... Eh... Funciona exactamente lo mismo... De la lista... La del strip... Y el fan... Ah... Funciona... Casi igual que el strip... Mmm... La verdad... No recuerdo muy bien la diferencia... Pero no... No es pues tampoco... Tan importante... Ahora... Vamos a hacer que se dibujen... Triángulos... En el strip... Ya una vez que le hayamos dicho... Que vamos a trabajar... Con las primitivas... También tenemos que decirle... Cuando vamos a terminar... Primitive... End... Y esto ya... Terminará de ejecutar esto... Lo que hay acá en el intermedio... En el intermedio... Son los vértices... Que vamos a poner... Y entonces... Vamos a dibujar un triángulo... De tres vértices... De 3D... De 3D... De 3D... Ah... Vértex... Y las coordenadas... X, Y, Z... Vamos a ponerlo en... El primer punto... Supongamos que este acá... Es el punto 0... Que esto acá mide 16... Que esto acá mide 16... Que esto acá mide 16... Y que esto acá mide 16... Entonces... 0 menos 16... Son... Menos 16... 0 más 16... Son 16... Y el Z... Lo vamos a dejar en 0 por el momento... No... De hecho... El Z es 16... Que hay que especificar... Que esto acá es el eje X... Y esto acá es el eje Z... Para este ejemplo... Porque recuerden... Que yo tengo especificado... Que el cielo... Está en el eje Z... Positivo... Entonces... Será acá... Menos 16... También... Porque está... Abajo... Acá... El siguiente... Punto será... Podemos copiar esto... Son tres vértices... Siguiente será... En... 16 a la derecha... 16 abajo... O sea... Menos 16... Es 16... Menos 16... Y el tercero será... 0 en X... Y 16 en Z... 0... Y 16... Y por último... Vamos a... A ponerlo en el escenario... A ver... Que pasa... Ok... No... No se puede ver... Absolutamente... Nada... Déjenme... Desactivar esto... Ahí está... Déjenme... Un pequeño cuadre... Aquí... A la cámara... Y listo... Segundo... Por favor... Ahora sí... Como ven... Está el triángulo... Ahora bien... Ahorita... ¿Por qué no se veía? Porque tenía... El pool inactivado... Por favor... Ahí... ¿Qué quiero decir esto? Que... Lo que les dije aquí... No era lo correcto... No... En un segundo... Por favor... Ahí está... Sí... El Game Maker... No renderista... En sentido... Contrario... A las manecillas del reloj... Como les mostré acá... Sino... Todo lo contrario... No hace exactamente... Las manecillas del reloj... Por lo que quiere decir... Que este será el punto 3... Y este será el punto 1... 1... 2... 3... Para que se pueda ver... Del caso contrario... Tendremos que activar... El cooling... Igualmente no hay problema... Pues para activarlo... Para este objeto... Es más... Podemos acá... Especificar... El 3D set... Cooling... Como falso... Y luego... Lo volvemos a activar... Esto hará... Que el cooling... Se desactive solamente... Para este triángulo... Ya que aquí... No veamos la diferencia... Ya hemos dibujado... El triángulo... Si aquí... Cambiamos... El... 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 Tipo de dibujado... Por... En vez de triángulo... Por... Líneas... Ya van a ver... Ahí lo tienen... Punto 1... Punto 2... Punto 3... Y como ven acá... No está dibujado el último... Porque solo tengo... Especificado 3 puntos... 1... 1... 2... Entonces... Del 1 al 2 acá... Y del 2 al 3 acá... Si quiero completarlo... Tendría que decirle de nuevo... Que vuelva al punto primero... Es decir... Que este 1 haría... A la misma vez... Haría las veces de 4... 1... O 4... Quieras los unos puede ser... Si lo vuelvo a... Recorrer... Ahora si se habrá completado... Si ahora probamos el... El de las líneas... El de las líneas... Listas... Solo habrá... Una línea... Del punto 1 al punto 2... Y el punto 3... No está... Porque... Tenemos que especificarle... Esto gasta por lo que... Incluso más memoria... De la que podía recordar... Para dibujar el... El cuadrado... No van a hacer... O el triángulo... Dejámoslo en un triángulo... Vamos a tener que dedicarle... Que una línea va a ser... De aquí... Aquí... O sea... Ya llevamos 2... 1... 2... Luego tenemos que decirle... Que la línea viene de aquí... Aquí... O sea... 3... 4... Y luego tenemos que decirle... Aquí... Aquí... 5... 6... Deme probarles esto... Si yo copio esto acá... Y lo vuelvo a pegar... Ahora ya tenemos... Ya tenemos las 2... Y si yo quiero que vuelva el principio... Pues... Como acabo de decir... Necesitaremos... 6 en total... Como ven ahí... Entonces... Con esto ya pueden ver pues... Cuáles... Cuáles sirven... Más a ustedes... Si el strip... O el list... Y si ponen el punto lista... Bueno... Ahí... Estoy seguro de que no los verán... Pero ya saben... Yo si los veo... 1... 2... 3... Dejémoslo en triángulo... Vamos a ponerlo en triángulo fan... Se ve normal... Ok... Entonces... Para el armado de primitivas... Vamos a utilizar lo que es el strip... Para poder... Ahorrarnos unas cuantas líneas de código... Vamos a dejar este tutorial hasta acá... Pero en el próximo lo continúo... Y... Para explicarles unas cuantas otras cosas... Eh... No olviden contar sus preguntas... No olviden suscribirse... Y los veré en el próximo video tutorial...